Y lo que nos caracteriza a TN Todo Noticias es presentarle la información en el momento que se registra, vea lo que sucedió en el kilómetro 81.7, lamentablemente se reporta una colisión y los involucrados es el piloto de un camión, el piloto de un tráiler y también un motociclista. Por fortuna no hay personas fallecidas, pero sí se encuentra bastante complicada la situación allí, porque si usted ve, el tránsito está obstaculizado, podría decirse de esta forma, porque los carriles están realmente con complicaciones. Nos comunicamos con el vocero de Provial y Brigada Juan Carlos Aquino para que nos dé a conocer más información acerca de la situación que se está viviendo en estos momentos. Muy buenos días, Juan Carlos. Feliz inicio de semana para usted. ¿Qué nos puede comentar acerca de esta colisión? Claudia, buenos días. Buenos días a los televidentes de TN13. En este momento se mantiene un carril reversible habilitado, esto a la altura del kilómetro 81.7 de la ruta del Atlántico, con sentido hacia el norte, ya que se dio una múltiple colisión de tres vehículos involucrados, entre ellos un vehículo, el transporte pesado, un tráiler, un camión y una motocicleta. Lamentablemente, de este percance, el motociclista fue el que llevó la mayor parte, por lo tanto fue trasladado al hospital de Guastatoya. En este momento se tiene el reversible habilitado, con sentido hacia el norte, no se genera congestionamiento, pero no está de más recomendarles mucha precaución a los que transitan en la ruta del Atlántico. Por supuesto, mucha precaución a Juan Carlos, siempre lo decimos, y se tiene conocimiento que no hay personas fallecidas, pero el carril, el lugar, se encuentra bastante complicado, según lo que vemos en las imágenes. ¿Aproximadamente cuánto tiempo quedará expedita el área, Juan Carlos? Sí, tenemos que esperar a ver qué dice el Ministerio Público, porque en lo que es la ruta del Atlántico, aunque no hayan personas fallecidas, siempre el Ministerio Público realiza un peritaje o toma todas las medidas en el lugar. Por lo tanto, tenemos que esperar a que llegue el Ministerio Público, ya está Policía Nacional Civil en el lugar, y brigadas de prioridad que regulan el tránsito. Estaríamos hablando tal vez entre una hora, hora y media, para poder despejar la vía, pero está el carril reversible habilitado para las personas que desean transitar. Vemos, Juan Carlos, que en la cinta asfáltica hay material que trasladaba el tráiler o el camión. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de material? Uno de los vehículos transportaba harina, harina de maíz, por lo tanto, están rotos varios costales. Hay que retirar toda esa carga de la carretera y realizar la limpieza, posteriormente a que ordenen el retiro de los vehículos. ¿Hasta el momento se sabe quién fue el responsable y quién tuvo la culpa de este percance? Pues la forma del impacto se ve que fue de forma lateral, que pegó un tráiler color naranja que impactó con el camión, pero eso ya lo verá el Ministerio Público en sus investigaciones. Bueno, gracias, Juan Carlos, por esta información. Ahí vemos a varios brigadas de Provial ayudando en este lugar para regular el tránsito. Según lo que nos comenta Juan Carlos, hay un carril reversible habilitado para que todas las personas puedan transitar con normalidad. Sin embargo, el tránsito estaba bastante lento, como vemos ahí en las imágenes. Los vehículos pasan observando qué fue lo que sucedió. En este sector, en la ruta al Atlántico, kilómetro 81.7, un camión, un tráiler y una motocicleta. Para quienes van a transitar más adelante por el lugar hay que tomar en cuenta que hay varios material, harina, según lo que nos comenta Juan Carlos, esparcida en el pavimento, por lo que tendrán que retirar y quitar todos estos escombros que ha dejado la fuerte colisión para que el tránsito sea normal, así que tardará un par de horas. El Ministerio Público, como dice, tendrá que llegar al lugar para poder esclarecer la escena, realizar el peritaje y también deducir responsabilidades, aunque no se registran víctimas mortales, están a la espera de que lleguen fiscales de esta institución. Así que agradecemos a Juan Carlos por estos detalles. Gracias por ver el video.